¿Qué es la situación de San Francisco de Macorís? Las cuatro muertes acontecidas de manera violenta. Quiero aclarar que han sido de manera violentas esas muertes que han ocurrido. Y retomando y recortando, es el hecho que ocurrió en el sector del Capacito, donde tres personas fueron heridas, cayeron abatidas a tiro por un sicario, un encargo. Y luego entonces, en el día de ayer, otro hecho más, donde un joven con aspiraciones exponente de la música urbana, cae también abatido a tiro por dos hombres que le emprendieron justamente con pistolas, acompañado de dos mujeres, que una de ellas tendremos la declaración más adelante y que aclara la situación. Nos preocupa bastante el ambiente, lo que se está viviendo en San Francisco de Macorís y cómo el amor por la vida se ha perdido. Y cómo cualquiera, por decirlo así, ¿verdad?, toma un arma de fuego y dispara contra otro y lo mata definitivamente, bajo la excusa de que te mato y voy a la cárcel y no me importa. En muchas ocasiones también se da todo esto por paga, por sicariato, de por Dios. ¿Hasta dónde estamos llegando? ¿Hasta dónde está la dignidad humana? La gente anda con temor en las calles porque no sabe lo que le puede suceder de un momento a otro. Siguen circulando por las redes sociales videos violentos, de hechos violentos, de atracos, de maltrato. Entonces, hay que crear estrategias rápidamente, políticas de orientación para que esto disminuya en nuestro país y para que San Francisco de Macorís principalmente pierda esa mala imagen que ha retomado en estos últimos días. Donde se ha convertido, según yo he visto, que mucha gente lo publica en sus redes sociales como el lugar de la zona de terror de nuestro país. He escuchado que hay gente que publica y ha dicho, San Francisco de Macorís, la casa del terror en estos momentos. Entonces, esa percepción que tiene el país de San Francisco de Macorís y de todos esos hechos violentos que han acontecido, debe de cambiar rápidamente. Desde aquí, nosotros nos unimos al dolor de cada una de esas personas que han perdido esos seres queridos, esos seres valiosos para ellos y que desaprensivos le han matado su esperanza, su deseo de seguir viviendo. Que se termine la violencia en San Francisco de Macorís. Por eso abogamos en el día de hoy. Continuamos. La violencia en San Francisco de Macorís.